Los 4 mejores microSD de 64 GB para aumentar tu almacenamiento. Estoy muy satisfecho con la Kingston Canvas Select Plus Tarjeta Micros. La calidad de vídeo y fotos en mi teléfono ha mejorado enormemente gracias a la velocidad de escritura y lectura de la tarjeta. Es una buena opción para cualquier persona que necesite más almacenamiento para sus dispositivos móviles. Además, el adaptador SD facilita la transferencia de archivos a mi computadora. Sin duda, recomendaría esta tarjeta a cualquier persona que necesite una forma eficiente y segura de almacenar datos. Estoy muy impresionado con la tarjeta de memoria SanDisk Ultra 64 GB Micros. La velocidad de transferencia de datos de hasta 120 MB por segundo es increíble, y ha hecho que mi experiencia con mi dispositivo móvil sea mucho más fluida. La capacidad de 64 GB es muy generosa, y me ha permitido almacenar una gran cantidad de fotos y videos de alta calidad. El adaptador SD también es muy útil, ya que me ha permitido transferir datos a mi computadora de manera fácil. Definitivamente recomendaría esta tarjeta de memoria, cualquiera que necesite almacenamiento de datos externo de alta velocidad y alta capacidad. Recientemente compré la tarjeta de memoria Intenso Premium Micros X, y estoy realmente impresionado con su rendimiento. La capacidad de 64 GB me brinda suficiente espacio para almacenar todos mis archivos importantes de manera segura. El adaptador SD incluido hace que pueda utilizarla también en mi cámara Reflex. La velocidad de transferencia es excelente gracias a la clase 10 USI, y puedo copiar archivos grandes de forma rápida y sencilla. Además, su diseño en negro es elegante y discreto. Recomiendo esta tarjeta de memoria a cualquiera que necesite un espacio adicional de almacenamiento de forma segura y de alta calidad. Estoy encantado con la tarjeta de memoria Sandisk 64 GB Ultra. Es perfecta para guardar una gran cantidad de fotos, videos y documentos sin preocuparme por quedarme sin espacio. Además, su rendimiento en velozamiento de las apps es increíble, y su compatibilidad con dispositivos diferentes la hace muy conveniente para mi estilo de vida. El adaptador SD incluido permite transferir datos de forma fácil y rápida. Por último, su velocidad de lectura de hasta 140 MB por segundo hace que el acceso a los archivos sea súper rápido. Recomiendo sin duda esta tarjeta a cualquiera que busque una opción fiable y de alta velocidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.